No más esperas para cobrar tus tickets ganadores, no más esperas cuando recargues y retires, no más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir. Con Apuestas Royal todo es automatizado. Recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera. Impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas. Disfruta de tipismo internacional con la aplicación número uno en la categoría de casino. Hipódromos en los Estados Unidos, te lo tengo. Los de Francia, te los tengo. Irán, te los tengo. Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo. Además puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real. Todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal. Amigo hípico, te invitamos a tu centro hípico haz real en la calle Real de los Magallanes de Katia. Con carreras nacionales, con ticket premiado, carreras americana, parley, los domingos, sopa, cortesía de la casa. Con nueva administración, Luis y Multisport. Te esperan para que disfrutes una jornada hípica en tu centro hípico. Haz real en la calle Real de los Magallanes de Katia. ¡Te esperamos! Bienvenidos a El Mesón del Navegante. Con los buenos dividendos y el grato ambiente. Atención esmerada y especializada por las lindas y bellas anfitrionas. Avenida Lucas Manzano, El Paraíso. Optivencal, lo mejor para la salud de sus ojos. Lentes de sol, de contacto, fórmula 2, examen computarizado. Estamos ubicados en la avenida Urdaneta de Torre Averóes, edificio Lander, planta baja. Teléfono de contacto, 0424-155-3030. Lo mejor para la salud de sus ojos en Optivencal. ¡Bienvenido! Gracias a todos, una vez más y gracias, muchísimas gracias por el apoyo que se nos presenta a través de tu programa, nuestro programa, La Dupla Perfecta. Quien les saluda, Rigoberto Palencia Jr., el emperador de los aciertos. Bien amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a tu espacio, La Dupla Perfecta. Quiero agradecerles también a toda esa consecuente a los seguidores que están pendientes de nosotros buscando la mejor orientación para jugar las carreras de caballo. Bueno, día de competencia esta semana, no hay ningún deporte selectivo. Estamos aquí en directo. En el mesón del navegante. En el mesón del navegante. Avenida Lucas Manzano. En el paraíso tremendo centro hídrico. Sinceramente. Bello, bello, bello. Una sala espectacular. Ambiente familiar. Y en la parte de abajo queda el casino, ¿no es? Casinito, papá. Casinito, papá. ¿Quién nos espera eso? Venga, comparte, disfrute aquí, buenos dividendos, en el mesón del navegante. Bien, vamos a darle las gracias a Carolina, a Daniela, a Geraldine, que nos están atendiendo hoy aquí en el Centro Hípico mientras que hacemos el programa. Y por supuesto, darle las gracias también a la señora Kaylin. Sí, señor. Y a Isha. A Isha. Por atendernos, y bueno, vamos a esperar que hoy, el programa de hoy, vuelva a dar los seis por tercera semana consecutiva. Eso es correcto, Raulito. Bien, recuerda que este espacio viene a nombre de Autovaires Caracas. Recuerda, Autovaires Caracas, Avenida Paz del Paraíso. Aquí mismito. Aquí mismito, diagonal a la Avenida Loira, ahí está Autovaires Caracas. Todo lo que se refiere a la refrigeración de tu vehículo, lo encuentras ahí en Autovaires Caracas. Lo imposible se hace posible. Comunícate con el 0424-292-5055. Tu Centro Hípico hace real en la calle Real de los Magallanes de Catia. A platica, papá. A platica, papá. Y voy a estar esperándolo este sábado y domingo. Sábado de Valencia, domingo de Caracas. Quiero darle la gracia de antemano, perdóname, Rigo. A todos esos consecuentes amigos, no son clientes, amigos, que tú vas a reventar el domingo allá en tu Centro Hípico a San Real. Saludamos a Pedro y al hermano Miguel. Y a Luis, y a Multisport, que hace posible todo eso allá en tu Centro Hípico a San Real. Pero quería unirse de Franco Forever, Centro Comercial Pro Patria, nivel 1, al lado del restaurante Los Delfines. Ahí lo espera Franco Vitale, con la vanguardia en cortes de cabello, tanto para dama como para caballero. Vamos a invitar a Daniela, y a Geraldine, y a Carolina, a que se haga su masaje, su limpieza de puti. Allá lo espera Franco Vitale, en tu peluquero ni sec, Franco Forever. También llegamos por una fina y gentil cortesía de tu rincón, ese Ford Book 77. Premios espectaculares. El DJ Joville, en los días viernes, así para la mega rumba tan sabrosa que hay en tu rincón, ese Ford Book 77. También adicionales tiene para el día domingo, 200 dólares en la última competencia, más una botella, una botellita de All Par. También dan carreras en las válidas, también dan por cortesía de la casa, la cerveza. Así que ya saben, vayan, compartan y disfruten en tu rincón, ese Ford Book 77. Saludamos a mi pana José, el hombre guía, y por supuesto, el mentor, mi pana Iván. En tu rincón, ese Ford Book 77, Avenida Este 3, de Abanico a Socorro, detrás del 6 EPC de la Avenida Urdaneta. Y también llegamos por una fina y gentil cortesía de Optivencal. Lo mejor para la salud de sus ojos en Optivencal, de Torre Averóes, edificio Lander, planta baja. Ahí encuentra y encontrarás los mejores descuentos en Optivencal. Así que ya saben, comunícate con el señor Orlando Benítez a través del 0424-155-3030. Bien, este programa va a ser un poquitico largo hoy, porque tenemos varios temas que tocar. Sí, señor. Por supuesto, voy a arrancar adelante con uno de esos gafos que dijo que, ¿cómo se llama? El que corría el 1 en el clásico de Fuerzas Armadas, Medina. Emerson Medina, correcto. Emerson Medina. Vino un gafo por la red y dijo, no, te fue para atrás. Ah, vale. Por favor, Dios mío. Sobre todo en un clásico y de tan larga envergadura. Bueno, gente que lo que hace es hablar soquetada. Así es. Tenemos un temita por ahí, Rigo. No, tenemos varios, varios temas. Hoy se cumplen 64 años. Hoy miércoles 5 de julio. Hoy miércoles 5 de julio, 64 años, cumple el Instituto Nacional de Hipódromos. Fue en 1959 que ganó Juan Griego. Juan Griego, claro, con Félix Malabar García. Me imagino que usted va a poner un videíto. Claro, vale, claro, claro. Vamos con el video, vamos con el video de la carrera de Juan Griego. Bueno, espero que disfruten la primera competencia realizada en el Instituto Nacional de Hipódromos. Y feliz 64. 64 aniversario, claro que sí. Disfrútenla. Disfrútenla. Con un Félix Malabar García, el 5 de julio de 1959, logra la primera victoria con el ejemplar Juan Griego. Una buena y bonita victoria saliendo por un buen puesto y arrojando estos 1.700 metros del recorrido. En 112 segundos y cuatro quintos gana el ejemplar Juan Griego. Nos contaba, nos relataba Félix Malabar García que se vino de menos a más en una de sus anécdotas. Bueno, fue su primera carrera de Félix Malabar García. Nos contaba que era una pista muy, pero muy, accequible, muy, pero muy compacta la pista. Así que esto es el video de lo que sería la primera competencia del Hipódromo La Rinconada. Hoy grabando nuestro programa el 5 de julio del 2023 a 64 años. 64 años de esa extraordinaria carrera ganada por Félix García, el malabar Félix García. Viendo el video con fallas de origen, obtuvo muy, pero muy buena victoria el jockey Félix Malabar García. Así que para los que están recordando este valiosísimo video, el jockey se mantuvo ahí en la lucha, en la pelea. Y al girar la última curva venía tercero y atropellando en los 300 metros finales, el jockey Félix Malabar García se anexa esta victoria, dando así paso al inicio de lo que sería el Hipódromo La Rinconada, el óvalo de coche con el ingeniero Brolich, que hizo este precioso óvalo, este precioso hipódromo. Y con buenas anécdotas, anécdotas como lo tiene mi padre, mi difunto padre Rigoberto Palencia, ganando el Simón Bolívar en 1981 con el ejemplar Tío Julio. Ahí ven la recta final donde ya Félix Malabar García da por descontado el triunfo y anexándose esa buena victoria para los colores de Juan Griego. Félix Malabar García inaugurando así nuestro óvalo, nuestro Hipódromo La Rinconada. Y bien, disfrutaron de la primera carrera ganada en el óvalo de coche, el Hipódromo La Rinconada, Félix Malabar García con el ejemplar Juan Griego. ¿Qué te pareció Juan Griego? Espectacular, espectacular. ¿Tú estabas vivo en ese momento? Claro, pero todavía no había llegado a el Hipódromo, todavía no había llegado a el Hipódromo. Es más, me acuerdo que Félix García se parecía a Rolando la serie. ¡Es de película! ¿Tú chiste apuera de eso? No, 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 yo todavía estaba en pañales. Ah, bueno. Queremos felicitar también al jockey profesional Francisco Quevedo por el par de clásicos ganado esta semana. Ganó el Fuerzas Armadas, pero le puso un mundo. ¿Usted sabe quién es José Andrade? Le puso un mundo. ¿Usted sabe quién es José Andrade? No, ¿quién es? ¿El Gordo? ¡Ay, Gordo! ¡Gordo! Felicitaciones, mi rey. Bueno, este hombre me llamó a mí el domingo por teléfono. Ahora sí te voy a invitar. Ahora sí te voy a invitar. Para que sepas, lo estoy haciendo público, Gordo. Oíste, par de clásicos. El Fuerza Armada y el Cría Nacional, mi hermano. Ese, ya no, pero el Gordo también ganó la última. Claro, también. Con Camaguan. Con Camaguan, claro que sí. Bueno, ganó dos también. En Camaguan, con Kingston y con compadre Caruado. Yo estoy capaz de dejar el programa y llamarlo de una vez. Espérate, espérate. Vamos a terminar el programa. Chuli, mi hermano. Bien, hay otra noticia también por ahí. Las transferencias de varios esplares. Del estuve en el MM. Claro que sí. Pasaron varios a la cuadra de Gabriel Márquez y a Ricardo D'Angelo. Buena decisión que tomó el hermano Camilo. Aunque por ahí se teje en las redes sociales. Que no es para más. Que, como les digo. No le quitaron los caballos. Sino que Ramón García entregó los ejemplares del estuve. Tremendo entrenador. Demasiado bueno. Muy bueno. Muy buen entrenador. Sabe. Sabe lo que hace. Sí, señor. Uno de los mejores. Porque hay varios. Sí, señor. Hay varios que... Pero bien, vale. Vamos a hablar de lo que nos interesa. De lo que nos incumbe adicional a eso, por supuesto. ¿Qué es lo que le agrada a usted en las no válidas para el juego del 5 y 6? En la cuarta competencia de la tarde. Del domingo 9 de julio. La número... La nena. La conducida de Jonathan Aray. Y el de Gaby Márquez. Potencia de mantequilla rica. Ah, bueno. Pero fíjate tú los comentarios que dice la gente. Me gusta la línea. Me gusta tu línea. Claro que sí. No le gustó yo. No, no, no. Le gusta lo comer. No, no, no. Le gusta lo comer. ¿Cuál es tuyo? Primera competencia. Y vamos a abrir de una vez con este extraordinario video de la yegua Royal Honey. La número 5. La que conduce. Y mil, pero mil felicitaciones. Este muchacho le pone un mundo. Trabaja bastante, bastante. De Iquera, costa de la cuadra. Ya va. Déjame felicitarlo, hermano. Muchas gracias, mi padre. Déjame felicitarlo. Después de año y seis meses. Sí, señor. Y cómo trabaja ese pelado. Bastante. Trabaja demasiado. Se ganó su pantalón blue. El de número 5, Royal Honey número 5. En su última, después de brincar al momento de ordenarse la partida hacia arriba, quedó un tanto relegada. Esta yegua número 5. La yegua Royal Honey número 5. Anda bastante bien. Es una de las que está bajada de agrupación. Recuerden que le ganó Reina Jera en ese entonces. Esta número 5, Royal Honey número 5. Será el video. Y será la información del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Junior. ¡Disfrútenla! Y en cualquier momento, la alargada partida. En la cuarta del programa, la salida es mala para Royal Honey. Queda en el último lugar. Strength Pasarela viene a la velantera con medio cuerpo. Presiona adentro Rosamelia. Mientras tanto, Sweet Rain corre un cuerpo en el tercero. Cantabria para el cuarto, conjuntamente con Star Trek. Luego aparece Reina Hergo. Vicky Go. Penúltima Money Player. Royal Honey cierra aproximadamente a 12 cuerpos. En el último lugar, cubriendo los primeros 400 metros del recorrido. Dejaron 23-1. Y Rosamelia al frente con cuerpo y un cuarto. Strength Pasarela corre en el segundo. Cantabria mejora fuera hacia el tercero. Star Trek en el cuarto. En el quinto comienza su avance. Reina Hergo. Luego Sweet Rain. Del primero a donde viene Sweet Rain. Hay unos cinco largos. Luego Go Vicky Go. Money Player. Royal Honey en el último lugar. Cuando giran la última curva. Entran en la recta final. En la cuarta del programa. Dominando por la parte interna. Rosamelia. La carga es Strength Pasarela. Fuera Reina Her. 300 metros para el final. En 46-3 para la media milla. Reina Her a la carga por fuera. Reina Her con Robert Capriles. Pasa a la delantera y se despega. Sol hacia la raya. La pupila de Ismael Paredes. La número 7 Reina Her les gana parando la cuarta del programa. Ganó Reina Her. Número 7. Segunda Rosamelia. Tercer es Strength Pasarela. Cuarta Roya Her. Seguimos mi gente. Seguimos. Vamos con lo que es la orientación de las carreras válidas para el 5 y 6. Tenemos un par de directos porque está pendiente. Pendiente con esa información, esa orientación. A quien vamos a desearle la mayor de la suerte en este 5 y 6. Emoción y diversión que paga. Sí, señor. Yo lo veo difícil también esta semana. Sí, bastante, pero bastante difícil. No es ninguna mantequilla. Bien, primera válida para el 5 y 6. Voy a estar con cuatro ejemplares. En primer término con el número 12 Flor de Lino. El que conduce es Herminson Medina. ¿Herminson Medina? Ajá. Y el presentado es Juan Carlos García Mosqueda. En segundo término voy a estar con Anarita Spirit. El de Jeffrey Alvarado. Yervis. Yervis. Yervis Alvarado. El de Ramón García. Este me lo garantizó Franklin Durán que iba a romper el mail con este yo. Con ese yo aquí, claro que sí. Con el aprendiz. Bueno, lo estoy dando, Franklin, para que no haya que te deje por fuera. La número uno, Amboaz. Amboaz. Usted no puede marinar esa yegua de Abraham Campos. Jamás. Que es mi hermano, es mi compadre. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Amor y guerra. Siempre junto. No, pero te digo que esa monta la pidió el Pochito. Ok. Oíste, esa monta la pidió el Pochito. Personalmente fue donde Abraham y le dio que quería correr su yegua. Para que sepas. Y terminamos con la número 7, Yamarada Queen. La número 7, la de José Alejandro Rivero. Que creo que es el jockey clave. Ay, papá. El jockey clave en el 5 y 6 este domingo. En número 12, 11, 1, 7. En la primera valida para el 5 y 6. Así es. Vamos a ganar estos 200 mil. Escucha, Pedro. 200 mil dólares. Que hay como monto a repartir para el cuadro único con 6. Más el adicional que es el 6 esta semana. El número 1, Amboaz. El número 1, llegó a que conduce nuevamente Jaime Lugo Casanova. De la cuadra de su compadre Abraham Campos. Viene a arribar tercera detrás de la yegua Ethereum. A tan solo 7 cuerpos y 3 cuartos. Esta número 1, Amboaz. Es el número 1. La número 7, Yamarada Queen. Número 7, llegó a que conduce nuevamente Camaguan Rivero. Arribando a 7 cuerpos detrás de explosiva. Segunda. Ahora sube 100 metros de distancia. Vamos a ligar a nuestro pana Johnson. Al tío, a Daniel, a Jorge y a toda esa gente que está al pendiente. Esta número 7, Yamarada Queen. Número 7. La número 10, ojo grande con esta yegua Quintita. Número 10, yegua que será guiada, será conducida por Jonathan Aray de la cuadra del Bumba Caldeira. Esta número 10, Quintita. Y la número 12, no podemos marginar a la del aprendiz de moda. Esta número 12, Emerson con Emerson Medina. Fior de Lino, número 12 de la cuadra de Juan Carlos García Mosquera. 1, 7, 10 y 12 en lo que será la primera válida para el juego del 5 y 6. Segunda válida, en distancia de 1,100 metros. Lleguas de 5 y más años, debutantes o no ganadoras. Ya vamos a quedarnos con 4. El número 2, la yegua Señora Sila. Va a mejorar bastante esta yegua. Pendiente con esta yegua número 2, Señora Sila, que conduce el jockey profesional a quien nosotros representamos, Kelvin Perfecto. Esta número 2, Señora Sila. La número 4, Ojo Grande. Esta mañana la vimos brincar del aparato. Lo hizo de manera impresionante. Esta número 4, Mamba Mentality. Número 4. La número 9, Xiaomi Star. Número 9, yegua que conducirá Maikor Ibarra de la cuadra de Ismael Martínez. Y la número 10, que es línea de mi gran amigo y mejor persona, Harwin Salazar. A quien le deseamos la mayor de la suerte. Con esta número 10, Lady Megan. Repite. Número 10, dígame. No, repite, repite. Mejor amigo. Mejor amigo y extraordinaria persona. ¿No lo dijiste? Él me dio para comprar la carne esta semana. La consentida de César Pérez, a quien también le felicitamos por esa gran victoria del Maduro del Año. El ejemplar Papá Pedro. Con esta número 10, sí señor. Línea, línea. Sí señor. Lady Megan, como les decía, le hacíamos referencia. Dos, Señora Sila. Cuatro, Mamba Mentality. Número 9, Xiaomi Star. Y la línea de Harwin Salazar. Esta número 10, Lady Megan. Número 10. Bien, yo voy a estar con tres, con tres en esta segunda valía para el 5 y 6. La número 9, Xiaomi Star. La número 9, la conducida de Michael Ibarra. La presentada de Ismael Martínez. La número 9, Doña Vero. Doña Vero. Otra conducida de José Alejandro Rivero. Camaguan y mi pana, Aldo Traversa. ¿Cómo te vas a dar por fuera, mi gordo? Y voy a cerrar con una, señores. Oído. Oído. La de los dividendos. Es la número 8, Wakanda Princes. La número 8. Ya no va a ser golpe, porque ya la están escuchando aquí. Para que sepa. En número 9, 6, 8. En la segunda valía para el 5 y 6. Vamos con el clásico. Sí, señores. El cría nacional ganado por Time Traveler. Bueno, lamentablemente, este ejemplar se lesionó de una de sus rodillas. Este ejemplar Time Traveler no va a participar para el tercero de la triple corona. Este ejemplar Time Traveler. Felicitamos y le auguramos bastante, pero bastante éxito a mi hermano Miguel Brito, el gran Mickey. Y, por supuesto, a su trainer, el efectivo. Pronta recuperación para este animal Time Traveler. Sí, la verdad, es una lamentable noticia lo ocurrido con este caballo guapo. Un caballo guapo, de verdad, que venía tocado, sentido. Y aún así, termina la carrera. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Son cosas de carrera. Cosas de carrera, pero estoy seguro que el maestro, el señor Antonio Velarde, tiene una manga bajo el brazo. Es así. Es así. Un as bajo la manga. Escribe lo que es así. Escribe lo que es así. Disfruten el buen video ganado por el ejemplar Time Traveler, el cría nacional. Y ya volvemos, ya venimos, como siempre, a tu programa, a nuestro programa. La dupla perfecta, papá. Nada más y nada. ¡Listo! Salieron participantes del clásico Cría Nacional, temporada oficial 2023. Rápidamente, Calgary está tomando el comando del evento, viene atacando para el segundo Paco. En el tercero, el Camilo. En el cuarto, Controverso. En el quinto, el Gran Eladio. En el sexto, viene apareciendo My Blue Sky. Del primero al sexto, hay cuatro cuerpos y medio. A continuación, Huracán Jesús. Luego, Time Traveler. Se queda Super Keylor. En el penúltimo puesto, el último lugar para Barlo Vento. Del primero al último, hay aproximadamente unos 15 cuerpos. Pasan los primeros 400 metros en 23 segundos con Calgary, dominando el clásico Cría Nacional. En el segundo, el Camilo. A dos cuerpos, a cinco cuerpos. En el tercero, Controverso. En el cuarto, Baco. Baco pasa el tercero. Controverso queda en el cuarto. En el quinto, el Gran Eladio. Del primero al quinto, hay siete cuerpos. A continuación, Time Traveler. Comienza su movida por el lado exterior. La media milla en 47 segundos. Es el clásico Cría Nacional. En su edición número 73. Al frente, Calgary. Con tres cuerpos. En el segundo, el Camilo. En el tercero, Baco. A seis cuerpos. En el cuarto, Time Traveler. Seguidamente, el Gran Eladio pegado en la baranda. A continuación, Huracán Jesús. My Blue Sky. Super Keylor. Se queda Controverso. En el penúltimo, abandonó la carrera. Controverso. Y Barlovento corre fuera de carrera. A los 1.200. En 1.12. El comando lo tiene Calgary. Allá viene Time Traveler. Time Traveler. Con Francisco Quevedo. Ya desplaza y toma el comando. Baco pelea el segundo con Calgary. En el tercero, el Gran Eladio. Cuando entran en la emocionante recta. En el clásico Cría Nacional. El comando lo tiene Time Traveler. Abre 1.1 y medio. En el segundo, Calgary. Para el tercero, Baco. En el cuarto, el Gran Eladio. Que está pasando el tercero. Time Traveler. En los últimos 150. Echando al resto. Tiene el comando. El Gran Eladio viene a buscarlo. El Gran Eladio peligroso afuera. Domina Time Traveler. El Gran Eladio se coloca al medio cuerpo. Tremenda carrera. Domina Time Traveler. Ganó Time Traveler. Con Francisco Kit Quevedo. En el segundo, el Gran Eladio. En el tercero, Baco. En el cuarto, Calgary. Bien, disfrutamos. Disfrutamos del clásico Cría Nacional. Ganada por ese gran ejemplar. Y ese guapo, Traintraves. Bueno. Vamos a seguir. Seguimos, seguimos. Aquí, desde tu centro épico. El mesón del navegante. Vamos con lo que es tercera y cuarta válida para el 5 y 6. Voy a estar con mi primera línea. Es la número 6. Time Report. El número 6. Este es de Dividendo, papá. Para que sepa. El conducido de Cipriano Gil. Y el de Ramón García Mosqueda. Esta es la línea de tu centro épico. Aza Real. Allá en la calle Real de los Magallanes de Katia. Ahí te espero. Con los mejores remates de Katia. De Katia. Están ahí. En Aza Real. Así es. Tercera válida para el juego del 5 y 6. En distancia de 1.200 metros. Yo voy a indicar tres. Tres ejemplares. El número 3. Río Unare. Número 3. Ejemplar que será guiado por Álvaro Atilio Finol. De la cuadra de Miguel Cortés. Nos está dando la oportunidad y el chance. Miguel Cortés. Y con este extraordinario potro. Hijo de Gold Dollar. En Bella Luisi. Número 13. De Río Unare. Que esta mañana lo vimos salir del aparato espantado. Y en los 200 finales. Volvió a espantar. Este número 3. Río Unare. Número 13. A desearle la mayor de la suerte. El número 8. No podemos marginar este ejemplar que adquirió la gente del excelso. Como lo es el señor Carlos Fermín. Este número 8. Ralf Christopher. Número 8. Ejemplar que en su cuadra anterior. Arribó cuarto. Detrás del ejemplar Huracán Jesús. Este número 8. Ralf Christopher. Número 8. Anda bien en cancha. Y el número 9. Grandote. Ojo. Pendiente. Muchísimo cuidado. Con este número 9. Gabo White. Número 9. El consentido. Del Bumba Caldeira. Que conduce. Kelvin Briceño. Este número 9. A. El. Tordo. El Tordillo. Número 9. Gabo White. Así que ya saben. 3. Río Unare. El número 8. Ralf Christopher. Y el número 9. Gabo White. Lo que será la tercera válida. Para el juego del 5 y 6. Dic. Cuarta válida. Cuarta válida. Para el 5 y 6. Yo voy a estar con una línea doble. En esta competencia. Primer término. La número 2. Lady Sofía. La número 2. La conducida de Francisco. Kik. Quevedo. Y la presentada de Nelson Enrique. El Bob Buffer. De la Rinconada. Lo voy a acompañar únicamente. Con el número 3. Es Namekún. El número 3. El de Derrick Dejan. El de Santa María. Y Javi. No le digo nada de esto. Sí. Claro. Claro. Me dijo que estuviéramos pendiente con ese ejemplar. Sí. Mucho cuidado. El EBM. Claro. Vale. Claro. Línea doble. Y para conseguir. Namekún. El número 3. Y la número 2. Lady Sofía. Número 2. Cuarta válida para el juego del 5 y 6. En distancia de 1200 metros. Igualmente yo me voy a indicar. Esta línea doble. El número 2. La lleva Lady Sofía. No podemos marginar. Esta lleva del Bob Buffer. Del hipismo. Nelson Enrique. Conduce. Francisco Quevedo. En su última. Cuarta detrás de las trezañeras. Benedetta. La otra trezañera. Clara del Valle. Esta número 2. Lady Sofía. Número 2. Espera un trunfo de Clara del Valle. Esta semana. Claro que sí. Y la número 7. La llegó a Quality Princess. Que es el video. El buen video. Este número 7. Quality Princess. El video que le vamos a presentar ahora. Quality Princess. Esta número 7. Nuevamente. Capriles. En la conducción de esta yegua. Que arribó tercera. Detrás de la yegua. Catira Hermosa. Y de esencia White. Anda muy bien. En cancha. Esta mañana. La vimos galopar con su traqueador. Esta número 7. Quality Princess. El número 7. Aligar. La de mi pana. Jesús Romero Fernández. Esta número 7. Quality Princess. Línea doble. El número 2. Lady Sofía. Y la número 7. La yegua. Quality Princess. Vamos a disfrutar del video. Que les presenta. La dupla perfecta. Recordando las redes sociales. Arroba R Palencia. En Twitter. Arroba R Palencia 26. En Instagram. Arroba R Palencia 26. En TikTok. Bien. Por todas las redes sociales. Como arroba Raúl Malpica. Bien. Vamos a disfrutar del tercer video. De la tarde. Que es la yegua. Quality Princess. En esta cuarta válida. Por el 5 y 6. Partida. Salieron las participantes. De la quinta válida. Mal para Emma Princess. Queda última. Catir Hermosa. Tomar la punta. Su jinete. La controla un poco. Viene de Essential White. Viene afuera. En el tercero. Luna 5. Las tres. En una misma línea. Seguidamente. Trata de meterse con ellas. En la yegua. Sacarosa. Está dominando. Ligeramente. Catir Hermosa. A Essential White. En el tercer lugar. Viene Luna 5. En el cuarto. Guayaguaya. Quinto. Para Sacarosa. Luego Croacia. En los últimos lugares. Con Quality Princess. Y el número 3. Crashola. 22 segundos. Cuatro quintos. Y está peleando. Catira Hermosa. Con la yegua. Essential White. En el tercero. Corre Luna 5. Estas dos. Se vienen a buscar la delantera. A buscar la victoria. Cuando giran la última curva. Essential White. Por fuera. Catira Hermosa. Por dentro. Entran en la recta final. Essential White. Tiende a dominar ligeramente. Sigue presionando. Catira Hermosa. Por dentro. El jinete castiga con la izquierda. Está regresando. Catira Hermosa. Contra la puntera. Essential White. En bonito final. De la quinta válida. Essential White. No se rinde. Catira Hermosa. Por la parte interior. Catira Hermosa. Está demostrando mejor capacidad. En el segundo. Essential White. Está dominando. Catira Hermosa. Ya está. Ganó Catira Hermosa. Segunda esencia. El White. En el tercer lugar. La llego a la de Nino. Cuarto. Y bien. Volvemos. Como siempre. Ya en la última etapa de nuestro programa. El día de hoy. Desde de... Tu centro épico. Es por Buc. El mesón del navegante. Avenida Lucas Manzano. En el paraíso. En el paraíso. Grato ambiente. Espectaculares. Anfitrionas. Como lo son. Carolina. Carolina. Daniela. Geraldín. A mis bellas damas. A Aisha. Y por supuesto. A Kaylin. Quien. Quien comparten aquí en el mesón del navegante. Extraordinarios dividendos. Uno de los mejores de la zona. Aquí en el mesón del navegante. Avenida Lucas Manzano. En el paraíso. Bien. Vamos con lo que es. Quinta y sexta válida. Para el 5 y 6. De este domingo 9 de julio. Repito. Sin corte clásico de esta semana. Recuerde que hay que sellar el 5 y 6. Porque el 5 y 6. Es lo nuestro. Favorito. Casi 415 dólares. Sí, vale. Muy bueno. Muy bueno. Demasiado. Demasiado. Quinta válida para el 5 y 6. Otra línea doble. El número 10. Sobrador. Sobrador. El número 10. Con Alejandro. José Alejandro Rivero Camaguan. Yoki. Yoki clave. En el 5 y 6. Este domingo. Y la voy a acompañar únicamente. Que es. Con el número 6. Con Power. El número 6. El conducido de. Perdón. El de Cindy Carrero Adams. 6 kilos menos, papá. Sobrador. Le da 3 kilos. Sí, señor. A un Power. Dos números para mí. 10. 6. En esta quinta válida. Vamos con la línea del emperador de los aciertos. Para tu programa. La dupla perfecta. El número 10. Sobrador. El número 10. Ya viene de enfrentarse. Perdón. A este lote. Que. Vuelvo y repito. Que enfrenta. Con la conducción del buen descargo. El aprendiz. José Alejandro Rivero Camaguan. De la cuadra de Fernando Parilli. Le da la oportunidad. Al del Stutz ZM. Del señor Ignacio Subillaga. Esta va a ser la línea. De el emperador de los aciertos. Este número 10. Sobrador. Número 10. En lo que será la quinta válida. Para el juego del 5 y 6. Y en la última. Tomo la palabra y el mando. Sexta válida. En distancia de 1.100 metros. Caballos de 5 y más años. Debutantes o no ganadores. El número 3. The Great Return. ¿Con quién? José Alejandro. José Alejandro Rivero. De la cuadra de Miguel Cortés. El número 12. Electronic. El número 12. Ejemplar. Que será guiado. Por Álvaro Atilio. Final de la cuadra de César Morón. Y el número 13. Grandísimo. Ojo grandote. Con este número 13. Kamal. Número 13. Ejemplar. Que conduce Kelvin Perfecto. De la cuadra de Dani Pimentel. 3. 12 y 13. Y esto llegó por una fina y gentil cortesía. De Opti Bencal. Lo mejor para la salud de sus ojos. Que en monturas y cristales. Tiene un descuentazo. Sí señor. Opti Bencal. De Torre Averóes. Edificio Lander. Planta Baja. Ahí mismito. Queda en la Avenida Urdaneta. Bajando. Opti Bencal. Comunícate con el señor Orlando Benítez. A través del 0424. 155. 3030. Y tu rincón. Es por Bud 77. La mega rumba. Espectacular con el DJ. Jay Bling. Jay Bling. Jay Bling. Algo así. Bling Bling Bling. Ya ustedes saben. También. 200 dólares. Bling Bling. Con 200 dólares. De acumulado en la última. Más la botella de Olpar. Cervezas por cortesía de la casa. En todas las válidas para el juego del 5 y 6. Y el que levanta la mano desde la primera carrera. Ya ustedes saben que tienen su cerveza por la casa. Así que vayan y disfruten. En la Avenida Este 3. De Abanico a Socorro. Detrás del 6 CPC. De la Avenida Urdaneta. De tu rincón. Es por Bud 77. Bien. Sexta válida para el 5 y 6. Recordamos que estamos aquí. Vamos a seguir mojándole las gracias. A la gente de aquí del mesón del navegante. En el paraíso. Auto Aires Caracas. Aquí mismito. En la Avenida Paz del Paraíso. Diagonal Avenida Loira. Ahí los espera Nicole y Franco Sortino. Dice que viene de parte de este espacio. La revisión es totalmente gratis. Más un descuento. Centro Hípico Arrial. Calle Real de los Magallanes de Catia. Ahí está Luis. Esperando por cada uno de ustedes. Para atenderlo con la mejor. Con el mejor ambiente. Arrial Papá. Arrial. Ahí en tu centro hípico. Arrial. Ahí los espero. Ahí los espero. Sábado y domingo. Y peluquería Unicef Franco Forever. Ahí en el centro comercial. Propatria. Nivel 1. Tres ejemplares para mí. Cerrando la jornada del 5 y 6. En primer término. El número 3. De Gret. Retor. El número 1. Con Camaguan. Con Camaguan. Con Camaguan. El número 7. Ram Power. El número 7. Dato atrasado. Este ejemplar. Y de corazón. De verdad. Mi dividendo. Está en el número 1. Papa Chino. El número 1. Con Aldrich Sisson. Y el que se le quema el agua. César. Morón. El número 1. 3. 7. 1. Para cerrar. El 5 y 6. Y la gente. Que estaba escribiendo. Y llamando. 12 ejemplares para Valencia. Dos ejemplares para Valencia. En la cuarta valia. Pintada. Con Jaime Lugo. Yo creo que este debe continuar su racha ganadora. Y señores. Los dividendos. Están en la quinta valia. Con el número 11. Cocorote. El número 11. Con María Alejandra Brusual. Mi gente. Esto fue todo por el día de hoy. Agradecido a toda la gente maravillosa. Que nos acompañó. Aquí en el mesón del navegante. A las bellas anfitrionas. A la señora Aisha. A Keilin. A toda esa gente maravillosa. Ahí ya saben. Avenida Lucas Manzano. En el paraíso queda. El mesón del navegante. Feliz día. Mucho éxito. Mil bendiciones. Y que pasen un excelente fin de semana. A ver. Ya tengo mi formulario. A ver qué pasa. Voy a escoger los caballos del 5 y 6. No más esperas para cobrar tus tickets ganadores. No más esperas cuando recargues y retires. No más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir. Con apuestas Royal. Todo es automatizado. Recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera. Impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas. Disfruta de tipismo internacional con la aplicación número 1 en la categoría de casino. Hipódromos en los Estados Unidos. Te lo tengo. Los de Francia. Te los tengo. Irán. Te los tengo. Nueva Zelanda. Japón. Reino Unido. Te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real. Todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal. Amigo hípico, te invitamos a tu centro hípico haz real en la calle real de los Magallanes de Katia. Con carreras nacionales con ticket premiado, carreras americana, parley, los domingos, sopa, cortesía de la casa. Con nueva administración, Luis y Multisport. Te esperan para que disfrutes una jornada hípica en tu centro hípico haz real en la calle real de los Magallanes de Katia. Te esperamos. ¡Gracias! Contacto 0424-155-3030 Lo mejor para la salud de sus ojos en OptiBank. ¡Gracias!